ok niños hoy comenzamos el tema 10 la evaluación y vamos a comenzar con el primer problema julia le da una hoja de calcomanías a 4 de sus amigos cada hoja tiene 20 calcomanías cuántas calcomanías tiene sus amigos en total ok entonces estamos hablando de cuatro amigos son cuatro saltos 2 3 4 a cada uno le da 20 ok entonces si comenzamos acá la línea numérica comenzamos con 0 acá sería 20 acá sería 40 60 y 80 ok porque porque estamos contando de 20 en 20 cuántas veces estamos contando cuatro veces porque tiene 4 de sus amigos lo que vamos a continuar con la número 2 en la número 2 dice escoge sí o no para decir si las expresiones son iguales a 8 por 60 en las preguntas 2a a 2d ok vamos a mirar el la ecuación 8 por 60 8 por 60 es 48 6 por 8 es 48 y le nos quedaría 480 ok 48 por 10 es 480 porque estamos multiplicando 48 por 1 es 48 le agregamos el 0 entonces esta sería así ok en la siguiente a noten que estoy usando en vez de 6 estoy usando 8 y en vez de 60 estoy usando 60 estoy usando 80 ok 6 por 8 es 48 y le agregó un 0 también me da el mismo total ok ahora vamos a continuar con la c 12 y 2d ok 6 por 8 es 48 48 por 10 es 480 esta también para la de 8 por 8 64 64 64 por 10 es 640 entonces esta no puede ser que continuamos con la 3 la señora rangel compró 80 cajas de jugos para la fiesta escolar hay 8 jugos en cada caja cuántos jugos compró la señora rangel vamos a poner acá la ecuación 8 jugos en cada caja compró 80 cajas entonces lo primero que vamos a multiplicar es 8 por 8 8 por 8 es 64 y le agregamos el cerito del 80 lo que me daría 640 640 ok cuántos jugos compró la señora rangel 640 que estamos utilizando acá múltiplos de 10 la manera más fácil primero multiplicamos el 8 por 8 y después le agregamos el 0 ok para el problema número 4 los maestros de tercer grado de la escuela de jenny necesitan 5 cajas de carpetas amarillas y 4 cajas de carpetas rojas cada caja tiene 40 carpetas cuántas carpetas necesitan los maestros ok acá tenemos 5 acá tenemos 4 cajas y cada una tiene 40 cierto entonces vamos a hacer la primera multiplicación 5 por 40 ok ok me da como resultado 5 por 4 20 y agregamos el 0 ahora vamos a multiplicar 4 por 40 para saber cuántas hay en total 4 por 40 para saber cuántas en total a rojas no ok 4 por 4 es 16 ok y le agregamos el 0 y le agregamos el 0 del 40 entonces acá tenemos el primer total de 200 y el segundo total de 160 0 más 0 0 más 0 es 0 0 más 6 es 6 2 más 1 es 3 entonces el gran total sería 360 niños dense cuenta que acá hay dos multiplicaciones separadas porque las 5 cajas son de carpetas amarillas y las 4 cajas siguientes son cajas rojas ok vamos a continuar con la número 5 y dice escribe las expresiones en el espacio de respuestas correcto para mostrar expresiones iguales a 6 por 30 y 3 por 80 ok ok entonces en esta primera caja tendríamos 6 por y tenemos a 3 por 10 que es lo que equivale a 30 si ok también podríamos tener el 6 y el 3 agrupados en un paréntesis 6 por 3 ok y tendríamos por fuera el 10 ok ok también podríamos tener el 3 afuera por y agrupar el 6 por el 10 todo esto todo esto me va a dar lo mismo 6 por 3 es 18 acá me tiene que dar 180 de cualquier manera que lo ponga ok o mirando ahorita el 180 me doy cuenta de que también puedo multiplicar 18 por 10 18 por 1 es 18 y le agrego el 0 me da 180 ok vamos a hacer lo mismo con 3 por 80 3 por 8 es 24 y le agrego el 0 y le agrego el 0 o sea todas las ecuaciones que yo escriba en este lado me van a tener que dar exactamente lo mismo comienzo con el 3 recuerde que estamos usando multiplicaciones el 80 lo rompo en 8 por 10 cierro ahora voy a multiplicar el 3 por el 8 dentro de un paréntesis 10 dense cuenta que estoy reagrupando niños reagrupando los números y por 10 estoy usando los mismos números no estoy cambiando absolutamente nada ahora el 8 lo puedo dejar por fuera acá deje por fuera el 3 8 por y adentro voy a poner el 3 por el 10 diferentes maneras de agrupar los números pero me tiene que dar el mismo resultado ahora el último miremos este número 240 es lo mismo que decir 24 por 10 y tenemos 1 2 3 y 4 maneras diferentes de hacerlo ok entonces niños acá están las respuestas ustedes lo que tenían que hacer es mirar en qué caja iba si iba en esta o en esta ok traza líneas para unir las expresiones iguales ok tenemos 6 por 60 6 por 60 6 por 6 a mí me gusta resolverlas porque me facilita la comprensión 6 por 6 es 36 y le agrego el 0 6 por 7 es 42 y le agrego el 0 7 por 4 es 28 y le agrego el 0 6 por 4 es 24 y le agrego el 0 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 ok niños continuamos con la siguiente página dense cuenta que este es el mismo libro interactivo que ustedes van a estar usando en edition specimens ok para la número 7 En la número 7 dice, para resolver 4 por 30, Tomás escribió 4 dentro de un paréntesis, 3 por 10 es igual a 4 por 10 dentro de un paréntesis por 10 afuera. ¿Cuánto es 4 por 30? Ok, vamos a coger el lápiz, cambiémosle el color, 4 por 30 es lo mismo que decir 4 por 3, 3 por 4 es 12 y le agrego el 0 del 30, la respuesta es 120. Ok, entonces la ecuación que le escribió, perfecta, la respuesta es la C. Vamos a ir a la 8. En la 8 dice, Tyler hace 40 flexiones de pecho todos los días. ¿Cuántas flexiones de pecho hace en 5 días? Usa la recta numérica vacía para resolverlo. Ok, niños, estamos hablando de 40 flexiones y estamos hablando de que lo hace por 5 días. O sea, 40 flexiones es lo que hace en un día por 5 días. O sea, perdón, tiene más sentido que yo use los 5 días para los brincos, ¿cierto? Porque 40 me queda como muy largo. 5, 2, 3, 4 y 5 y cada día hace 40. Comenzamos con 0 y vamos agregando 40 cada día. 40 más 40 más 40 más 40 más 40 más 40 más 40, 5 veces. Es lo mismo que decir 5 por 4. 5 por 40. Que es 20. Y le agregamos el 0. Y si contamos acá 40, 80. 80 más 40, 120. 120 más 40, 160. Y 160 más 40 es 200. Recuerden, recuerden, niños, que en la recta ustedes tienen que poner el total al final de cada brinco. 40, 4 más 4 es 8, 80. No me quiere escribir. Ok, y continúan así hasta que tengan el total en cada brinco. Vamos con la número 9. La membresía a un museo infantil cuesta 90 por año. El viernes, 5 familias compraron membresías. ¿Cuánto dinero recaudó el museo por las nuevas membresías? Explica cómo puedes usar la estructura para resolverlo. Ok, muy fácil. Estamos hablando de... Se puede usar una regla para multiplicar por múltiplos de 10 o se pueden multiplicar los dígitos en el lugar de las decenas y luego se le escribe el 0. Pero hay muchas maneras de hacer los niños y ustedes tienen que buscar la que más se les facilite. Ok, la primera que les mencioné fueron las 5 familias, la recta numérica. Ellos representan los 3, 4 y 5 saltos. En cada uno hay 90. Recuerden que en cada brinco hay 90 niños. Entonces acá sería el 0. Después del primer brinco serían 90. Después del segundo brinco 9 más 9 es 18. Más 90. Ok, 1, 2, 3, 27 y así sucesivamente hasta que lleguen al final. Vamos a hallar el resultado de la manera que pienso yo. Es la más fácil. 5 por 90 es lo mismo que multiplicar 5 por 9 que es 45 y le agrego el 0 del 90 para un total de 450. Niños, recuerden que esta evaluación del tema 10 es exactamente igual al examen de final del tema. Lo único que van a cambiar son los números. Pero ustedes dense cuenta de la estructura de este examen porque va a ser igual al que van a coger online. Ok, para el número 10, escoge todas las expresiones que sean igual a 7 por 50. Lo primero que voy a hacer, niños, recuerden, lo primero que vamos a hacer aquí y en el examen es buscar el resultado de esta ecuación. Entonces 7 por 5 es 35 y le agrego un 0. O sea, todas las ecuaciones que están acá, que me den 350, las voy a colorear. Pero para yo saber si cada una corresponde la respuesta a 350, entonces tengo que hacerlas una por una. Ok, 5 por 10 es 50 y 7 por 5 es 35 y le agrego el 0. O sea, esta sí. Ok, 35 por 10. 35 por 10 es lo mismo que decir 35 por 1, que es 35 y le agrego un 0. Esta también. Acá ya me doy cuenta que esta no puede ser porque 7 por 5 es 35, pero no hay ceros que agregar. O sea, esta no. 75 por 10 tampoco, porque 75 por 1 es 75 y cuando le agrega el 0 queda convertido en 750. Tampoco me sirve. Vamos a resolver el paréntesis acá. 7 por 5 es 35. 35 por 10, le agrego el 0, esta también va. Ok, entonces hay 1, 2 y 3. Pero recuerden niños que ustedes tienen que mostrar su trabajo. No es solamente decir esta sí o esta no, pero por qué. Ok, así de que mañana, perdón, el día que tengan el examen del tema 7 con papel y lápiz, mientras lo están cogiendo online. Ok, número 11. Tirón maneja 30 millas todos los días. ¿Cuántas millas maneja Tirón en 7 días? Ok. Lo mismo que si tuviéramos la línea numérica. 7 saldos. Ay, qué línea más fea. Piden un momentico acá. Borro. Ok, disculpen porque esto sí quedó muy feo. No me gusta el desorden. Vamos a arreglarlo. Ok. Entonces hacemos la línea. Y tenemos 7 días que suenan hacer los saltos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La 6 me quedó muy feita. Ok, y cada uno va a tener 30 que representa los millas. 30, 30, 30, 30, 30, 30 y 30, 7 veces. Ok, vamos a hacer la multiplicación. Acá comenzaríamos en 0. Recuerden, después de cada brinco van a poner el total, van sumando 30 más 30 es 60 hasta que lleguen acá al final. La multiplicación quedaría 7 por 30 es igual a 7 por 3, 21 y le agrego el 0 del 30. O sea, cuando ustedes acaben acá de sumar todos los 30, lo último que les va a dar acá es 210. Ok, este cerro no quiere cerrar. Muestra otra manera de resolver el problema. Yo creo que los hice los dos en la misma. Entonces, este sería uno, una manera, y este sería la segunda manera. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Ok, voy a mirar, voy a poner 7 por, voy a romper el 30 entre 3 por 10. Me tienen que dar exactamente lo mismo, porque 7 por 10 es 30. O vamos a dejar el 3 afuera y vamos a multiplicar el 7 por 10, que también me tienen que dar lo mismo. Dense cuenta que estamos usando los mismos dígitos. Entonces, 7 por 10 es 70 y 3 por 70 es lo mismo que 3 por 7, 21 y me da 210. Niños, hay muchas maneras de hacer estas multiplicaciones. Ustedes tienen que buscar la manera que se les facilite. Ok, eso es todo por hoy. Ustedes van a ir ahora a Pearson Vision Math y van a buscar el libro interactivo del estudiante. Van a hacerlo solitos. Espero que hayan entendido la lección de hoy. Recuerden que es el repaso para el examen. Gracias.